Música Al tablero con Fray Nelson En julio de 1986, el Papa Juan Pablo II visitó a nuestra patria, Colombia. Vino con ocasión del cuarto centenario de la renovación del lienzo de la Santísima Virgen del Rosario en Chiquinquirá. En aquella época, yo era estudiante de primer año de filosofía. Tuve la ocasión de ver de cerca al sucesor de Pedro. Incluso se conserva una fotografía de aquel encuentro memorable que tuvo lugar, entre otros sitios, en el convento nuestro en Chiquinquirá. Para siempre en mi corazón estará esa alegría. Y por eso siempre me ha extrañado y me ha dolido que haya algunos que rechacen la figura del sucesor de Pedro. Pero este no es tema de tratar únicamente con sentimientos, añoranzas y recuerdos. ¿Qué significa, según la Biblia y la teología, el sucesor de Pedro? ¿Quién es el Papa y cuál es su misión irreemplazable? Hoy, al tablero con Fray Nelson Medina. Música Primado de Pedro Bienvenidos, estamos en nuestra temporada de Apologética. Apologética es defensa de la fe. Y yo creo que nuestro pueblo católico, ciertamente necesita un nuevo vigor, un nuevo entusiasmo. Tenemos que salir de muchos complejos. A veces, por ignorancia, o a veces, porque estamos viviendo mal nuestra fe católica, nos dejamos llevar por cualquier viento de doctrina. Como no sabemos de qué manera responder a ciertos ataques que nos hacen, entonces guardamos un silencio cómplice, o si no, incluso nos dejamos arrastrar, nos dejamos llevar por los demás. El apóstol San Pablo, en el capítulo cuarto de su carta a los Efesios, advierte sobre este peligro. Nos dice que nosotros no debemos ser como niños llevados a cualquier parte por cualquier viento de doctrina. A medida que uno va conociendo mejor su fe, se va sintiendo también más firme. Y va sintiendo también que no es pura credulidad, ni pura costumbre. Qué tristeza que muchos católicos no obedecen lo que dijo el apóstol San Pedro, que teníamos que estar siempre listos para dar razón de nuestra esperanza. Pero para poder dar razón, hay que conocer esas razones. Y una parte importante de esas razones, está en esto que llamamos apologética. Para nosotros, católicos, hay referencias muy claras de fe. Por supuesto, la palabra de Dios. Por supuesto, el catecismo de nuestra iglesia católica. Por supuesto, los grandes autores que llamamos, por ejemplo, los padres de la iglesia. O que llamamos los doctores de la iglesia. Hay grandes santos y santas que han brillado por su doctrina. Entre las santas, por ejemplo, se recuerda Santa Teresa del niño Jesús. Luego Santa Teresa de Jesús. Acuérdate, la del niño Jesús es Santa Teresa de Lisier, la francesa, jovencita ella. Santa Teresa de Jesús es la de Ávila, es la española. Una mujer distinta en su estilo, por supuesto, en su cultura y ya mayor. Tenemos a Sor Isabel de la Trinidad, tenemos a Santa Catalina de Siena, tenemos a Santa Brígida de Suecia, tenemos a Santa Hildegarda de Bingen. Tenemos tantas santas que nos han guiado. Y si hablamos de los santos, pues tenemos a un San Anselmo, un San Buenaventura. Tenemos al que es llamado Doctor Común o Doctor Angélico, Santo Tomás de Aquino. Son muchos los santos que realmente nos educan y nos guían. Y es muy importante que nosotros, como católicos, sintamos que en nuestra casa no se vive a oscuras. En la casa de nuestra fe católica no se vive a oscuras, se vive con la luz de la santidad, con la luz de la gracia, con la luz de la caridad y con la luz de la pura y hermosa doctrina. Pero además de todas esas luces de santidad, hay una luz que nos sirve como de guía inmediata en muchos temas, especialmente los que están más cercanos a nuestra realidad, a nuestro mundo contemporáneo. Y esa luz, de la cual yo por lo menos me siento tan orgulloso, es el Papa. Para mí, pronunciar el nombre de Benedicto XVI o pronunciar el nombre de Juan Pablo II, Juan Pablo I, Pablo VI, Juan XXIII, para mí esa es una secuencia de luz y de gracia y de bendición. Y yo creo que nosotros, como católicos, tenemos que sentir legítima felicidad, gratitud y no esconder nuestro gozo, porque el Espíritu Santo nos ha dado como pastores a estos hombres que en realidad han prestado un servicio invaluable dentro del pueblo cristiano. Es importante que descubramos que la figura del Papa es nuestra guía inmediata en muchos temas, incluso en temas que uno podría decir son demasiado cercanos, demasiado caseros. A ver, doy un par de ejemplos. Si voy a confesarme, supongamos que soy un hombre casado, voy a confesarme y resulta que con mi esposa estamos planificando, estamos suponiendo que yo soy un hombre casado y yo estoy haciendo planificación por medio de un dispositivo intrauterino, eso que llaman una T, o una especie de resorte, cosas que le meten al cuerpo de la mujer, cosas que no impiden la fecundación, es decir, la unión entre el espermatozoide y el óvulo sucede, sí sucede, pero no permiten estos aparatos, estas cosas que le meten al cuerpo de la mujer, no permiten que se dé la anidación, es decir, que ese ser humano, por supuesto microscópico, pero ya con el ADN, con el pleno genoma humano y con toda la potencialidad de volverse alguien como tú o como yo, ese ser humano es desechado, porque estos métodos anticonceptivos tienen esa característica, impiden la anidación, por eso se les llama métodos abortivos. Por favor señoritas, señoras que me están escuchando o viendo, tengan claro que si ustedes tienen metido en su cuerpo una cosa de esas, ustedes tienen metido en su cuerpo una máquina de matar, son métodos abortivos, como la gran mayoría de las pastillas anticonceptivas y especialmente esa barbaridad que llaman la pastilla del día después, que es plenamente abortiva. Bueno, entonces supongamos, sigo con mi historia, supongamos que soy un hombre casado y bueno, me cuesta mucho trabajo aquello de seguir los métodos naturales, además no he estudiado mucho lo de los métodos naturales de anticoncepción y más bien para mí la sexualidad es una especie de entretenimiento y entonces para poder tener ese entretenimiento, descanso, fuente de intimidad y de unión con mi señora, entonces yo estoy utilizando, mejor dicho ella está utilizando eso. Y yo voy con mi duda, con esa duda que yo tengo, porque siempre hay algo dentro de mí que me dice, tal vez, tal vez eso está mal hecho. Bueno, entonces yo voy donde mi duda, donde un sacerdote, porque quiero que el sacerdote me ayude a esclarecer esa dificultad de conciencia y resulta que hoy hay muchos sacerdotes que creen que son el Papa, hay muchos sacerdotes que van diciendo cualquier cosa, por ahí resultó uno diciendo que la homosexualidad no es pecado, que no hay que mirarla como pecado y que en la iglesia todavía hay muchas sombras porque todavía se presenta la homosexualidad como pecado. Entonces, fíjense, si yo voy a hablar con un sacerdote de esos, pues lo más probable es que el sacerdote me va a dar una palmadita en la espalda y me va a decir, ¡Ay, hijo mío, se ve que eres inquieto, se ve que eres fogoso, se ve que eres muy fogoso, bueno, está bien! No, eso, pecado no es, realmente eso no es pecado. Pero si yo quiero esclarecer, no lo que a mí me guste oír, no lo que a mí me guste oír, sino cuál es la verdad que me enseña la iglesia sobre algo, yo tengo una referencia. Y esa referencia, siempre viva, esa referencia que nunca va a faltar, porque así lo prometió Cristo, se llama el Papa. Entonces, mi párroco o un monje que fui a consultar, o un sacerdote que se supone que estudió mucha teología, o un cura que está muy cerca de la familia, me dijo, ¡No, no, no te preocupes! ¡Ah, se ve que eres fogoso! ¡No! Ahí puso su historia él. Esa fue la palabra de él. Pero si yo quiero saber lo que piensa la iglesia, yo voy al Papa. Y resulta que, cuando yo voy al Papa, me encuentro, por ejemplo, con que un santo hombre llamado Pablo VI, jugándose una carta que le costó tanto, porque ese hombre fue perseguido, ridiculizado, traicionado, arrinconado, maltratado, ese hombre, Pablo VI, enseñó en la encíclica Humanae Vitae de 1968, enseñó con claridad sobre este tema. Entonces, ¿a quién le voy a creer yo? ¿Al curita amigo de la familia? ¿Le voy a creer al monje de moda? ¿Le voy a creer al que se dice doctor en teología y que tiene no sé cuántas cosas más? ¿O le voy a creer al sucesor de Pedro? Mis hermanos, esta es la bendición de tener entre nosotros esa referencia de luz y esa claridad de doctrina que se llama el Papa. Por favor, todo católico debe tener como referencia próxima de su fe aquello que el magisterio de la iglesia nos dice de un modo tan claro. Por ejemplo, en estos temas de anticoncepción, en estos temas de sexualidad, en estos temas de economía y distribución del dinero, en estos temas de cómo orar, de qué mandamientos cumplir, en esa clase de temas, las cosas están clarísimas. Entonces tú, por favor, no caigas de por Dios, no caigas en la trampa de estar buscando cuál es el monje, cuál es el sacerdote, cuál es el curita, cuál es el doctor en teología, cuál es la facultad de teología que va a probar lo que a ti te gusta. Si se trata de buscar lo que a ti te gusta, permíteme que te diga, estás en el lugar equivocado. La iglesia católica no nació para complacer a lo que a todos nos puede gustar en un momento dado. Por supuesto que a todos nos gusta el pecado en un momento dado. Por supuesto que a todos nos puede gustar, bueno, anclarnos en la mediocridad, quedarnos estacionados en el camino de la fe y disfrutar las ventajas de una vida en pecado. A todos nos puede atraer eso, pero ¿para eso murió Cristo? ¿Para eso su sangre? Aquí nos acompaña esta imagen preciosa. A ver, este dolor, este dolor, esta sangre, este sufrimiento, ¿son para qué? ¿Para qué son? Para que yo después diga, bueno, yo vivo como yo quiera, yo hago lo que yo quiera, lo que a mí me plazca, lo que el cuerpo me pida, lo que a mí me nazca. Como dicen algunos jovencitos, refiriéndose a la misa, yo voy cuando me nace, cuando me nace. ¿Qué tal que la mamá tratara a esos jóvenes de esa manera? Hijo, hoy no te hice desayuno porque no me nació, no sé, no me nació hacerte desayuno, hoy no te hice desayuno. ¿Qué tal que un presidente dijera, yo hoy no voy a gobernar porque no sé, no me nace, no me nace gobernar el día de hoy? Hermanos, nuestra fe es bella, nuestra fe es santa, y nuestra fe tiene no solo los grandes tesoros de esos textos que hemos dicho, y de esos santos que hemos dicho, y de esos doctores y doctoras de la iglesia, como hemos dicho, nuestra fe tiene esa luz, esa luz maravillosa que es el Papa. Pero el Papa también es una figura controvertida. Y hay algunos que niegan completamente la necesidad o incluso el derecho de que exista algo como es el sucesor de Pedro. Vamos a ver algo sobre estas objeciones en nuestra siguiente sección. Que Dios nos bendiga, y si eres católico, y si reconoces en el Papa maestro para tu fe, siéntete feliz. Amén. Amigos queridos, este programa es ya el número 8 dentro de nuestra temporada de Apologética. Y por cierto, esta temporada es la quinta temporada de nuestro programa Al Tablero. Ustedes lo han hecho posible con su permanencia, con su continuidad. Muchas gracias por estar con nosotros. Pero bueno, si vamos avanzando en la quinta temporada, quiere decir que después viene la sexta temporada. ¿Qué crees tú que debería ser nuestro tema central en la sexta temporada? Envíanos un correo electrónico. Le pones como tema, como asunto del correo, sexta temporada, y lo envías a esta dirección. Mira, al tablero arroba cristovision.org Aquí puedes escribir tus sugerencias para esa sexta temporada. Igualmente, tus preguntas, comentarios, palabras de ánimo, tus críticas, también son bienvenidas. Y esta otra dirección es por si tú quieres recibir evangelización católica gratuita todos los días en tu buzón de correo electrónico. Amigos, arroba fraynelson.com Cuéntanos qué deseas para este programa y recibe evangelización católica todos los días. Fraynelson, estoy muy agradecida por las clases. El Espíritu Santo esté siempre contigo. Que la Virgen María te cubra con su manto sagrado y que Dios te siga protegiendo hoy y siempre. Amén. Unidos en el amor a Jesús. Como cristovidente doy gracias al Señor por su programa. Es un tesoro. Cristovisión pertenece al inventario de mi hogar. Bendiciones. Con respecto al Papa, es decir, el sucesor de Pedro, hay como tres posturas principales dentro del mundo cristiano. Es decir, en el mundo de aquellos que creemos y confesamos a nuestro Señor Jesucristo como Señor de nuestras vidas y como nuestro verdadero Redentor y Salvador. Ahí estamos los católicos pero también los ortodoxos, los anglicanos, los presbiterianos, episcopalianos, luteranos, metodistas, pentecostales, en fin, hay muchísima gente en ese mundo cristiano. ¿Qué se dice con respecto al Papa? Hay unos que dicen del Papa nada, no, ningún Papa. Esa es una postura. Por ejemplo, los pentecostales, los evangélicos, muchos de los que están en nuestro mundo aquí, criollo, yo entiendo que rechazan completamente la idea del Papa. es decir, si hablamos de asambleas de Dios, si hablamos de la casa sobre la roca, grupos que han tenido cierto éxito, la misión carismática internacional, etcétera, para ellos la idea del Papa es completamente insoportable, eso no se digiere, Papa no, esos son unos. Hay otros que admiten una cierta idea, lo que se puede llamar el primado de honor, es un poco el estilo que admiten algunos de los anglicanos, los anglicanos dicen, bueno, se puede admitir que el Papa sea algo así como el primero pero entre iguales, que tiene un primado pero ese primado es como un primado eso, de honor, ¿no? De hecho, entre los anglicanos esta figura ya existe, entre los anglicanos que son los mismos episcopalianos en Estados Unidos, entre los anglicanos la figura del primado de honor se utiliza hace mucho tiempo y el que ocupa ese puesto, el que tiene el primado de honor no es el obispo de Roma, por supuesto, porque ellos no van a admitir al obispo de Roma por lo menos en este momento de su historia, con la gracia de Dios y lo que el Señor puede hacer en el curso de los siglos esa situación cambiará, yo espero, pero en este momento ellos no admiten al papa es decir, al obispo de Roma pero ellos utilizan esta figura de primado de honor para referirse al obispo de Canterbury ese obispo de esa sede una sede pues históricamente tan importante y de tan grande tradición para el mundo anglófono esa sede es la que tiene el primado de honor entonces se supone que el obispo de Canterbury es el que tiene como una palabra de cierta autoridad pero atención cuando se dice primado de honor quiere decir que su palabra es muy respetable que su palabra significa muchísimo ahora que se vaya a obedecer o no esa palabra ya ese es otro tema que sea vinculante que sea obligatoria la enseñanza del obispo de Canterbury no es obligatoria y no es vinculante y ahí es donde está la trampa porque cuando se habla de primado de honor pues el primado de honor a veces se queda en los ropajes las venias los cantos corales magníficos las grandes orquestas los desfiles las tradiciones venerables pero a la hora de obedecer pues la gente hace más o menos lo que le parece y por eso vemos que entre los anglicanos con quienes por supuesto hay una actitud de profundo respeto ni más faltaba pero entre los anglicanos lo mismo que en el resto del mundo protestante y me perdonarán los anglicanos que lo diga así pero alguien tiene que decirlo claramente y no soy ni el primero ni el último entre los anglicanos las divisiones pululan entonces por ejemplo ellos empezaron con la idea allá a principios del siglo XX que los anticonceptivos si se podían utilizar después con la idea de que la homosexualidad pues no es pecado después que las mujeres pueden acceder al sacerdocio después que las mujeres pueden acceder al episcopado y el tema es que cada vez que van tomando esas decisiones decisiones que se van apartando de su propia tradición y por supuesto se apartan de la enseñanza de nuestra iglesia católica más y más a medida que ellos van tomando esas decisiones pues se van dividiendo más entre ellos entonces hay anglicanos que creen que si hay obispas y que eso es válido y hay anglicanos que no creen en las obispas pero entonces la solución anglicana siempre es mantener las formas ¿no? mantener la educación mantener la buena presentación mantener el diálogo abierto pero el diálogo está tan abierto tan abierto tan abierto ese diálogo queda tan supremamente abierto que es un diálogo que como se dice en algunas partes de Colombia ya es un diálogo espaturrado es decir ya cada uno va diciendo lo que le parece entonces hay anglicanos que creen que no se debe ser gay que eso es contrario a la Biblia otros dicen si se puede pero no debe acceder al ministerio otros dicen si se puede ser gay y acceder al ministerio pero eso no debería ser público si está en una relación abiertamente homosexual otros dicen pues que caramba eso se puede todo y todos conviven tranquilos eso es lo que sucede cuando hay un primado de honor en un primado de honor me perdonan me perdonan pero en un primado de honor todo se queda finalmente en los ropajes los coros las venias las trompetas la caballería los grandes desfiles y los discursos dichos así ojalá con el seño muy fruncido pero si no hay obediencia eso no significa nada y resulta que la Biblia habla de obediencia y resulta que la historia de la iglesia habla de obediencia y esa obediencia obediencia real esa obediencia genuina y real es lo que se indica con esta palabra jurisdicción cuando nosotros decimos que el sucesor de Pedro tiene inmediata y universal jurisdicción lo que estamos diciendo es que la trampita esa trampita del primado de honor no nos convence a los católicos eso de que bueno sostengamos que el Papa es el obispo en Roma y es una arquidiócesis venerable venerabilísima arquidiócesis a mi no me sirve que Roma sea venerabilísima a mi me sirve que Roma sea obedecida eso es lo que me sirve y esa obediencia real es la que está consagrada en el código de derecho canónico tanto en la versión occidental como en la versión oriental en nuestra iglesia católica realmente el Papa tiene no solo un primado de honor sino que tiene jurisdicción inmediata y directa bueno y que hacemos con los que dicen que al fin y al cabo todo eso es simplemente invento humano pues decimos que no conocen la palabra de Dios así de sencillo así de sencillo es tan claro el testimonio en la Biblia yo solo te cito un pasaje que se encuentra al final del Evangelio según San Juan cuando Jesús le pregunta a Pedro por tres veces Pedro me amas y Pedro le responde tú sabes que te quiero y al final le dice Pedro tú lo sabes todo Señor tú sabes que te quiero y Jesús le dice como respuesta al testimonio de amor de Pedro le dice apacienta mis corderos apacienta mis ovejas que es apacentar es lo que hace el pastor eso es lo que hace el pastor eso es lo que Cristo dijo de sí mismo que él era el buen pastor y Cristo le está diciendo a Pedro apacienta no es simplemente Pedro que las ovejas te rindan honor no no es un honor el pastor apacienta y la oveja es apacentada y eso significa es guiada es alimentada es protegida es cuidada también es escuchada por supuesto el pasaje es clarísimo Jesús no le dice a Pedro apacienta tus ovejas ni le dice a Pedro apacienta las ovejas le dice apacienta mis ovejas y en otro pasaje dice Jesús cuando Pedro ha manifestado su fe le dice Jesús tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia algunos dicen claro esa piedra es la fe sí por supuesto es la fe pero es la fe en primer lugar la fe de Pedro en primer lugar es la fe de Pedro por supuesto que la fe es la que nos da firmeza a todos pero esa fe en ese pasaje y esto no deja ninguna duda en el texto griego es ante todo la fe de Pedro ¿por qué vamos a negar la Biblia? ah porque ha habido muchos pecados en los papas totalmente cierto lamentablemente ha habido papas desastrosos y aquí podríamos dar unos cuantos nombres pero es que el ministerio propio del Papa está dado también en el evangelio de Juan confirmar en la fe confirma en la fe a tus hermanos eso es lo principal del Papa si el Papa es un santo como yo creo que han sido muchísimos aleluya si el Papa en sus virtudes no es un santo lo que de él se espera en todo caso es que que confirme en la fe que mantenga la doctrina sana la doctrina verdadera así en su vida algunas cosas estén rotas pero que la fe que la doctrina que la claridad que la verdad brillen hermanos demos gracias por la persona del Papa no nos vamos a dejar engañar por este no no nos vamos a dejar engañar por el primado de honor nosotros sabemos que es un regalo tener al sucesor de Pedro entre nosotros y por eso oramos siempre con amor por el Papa en este momento su santidad benedicto décimo sexto que Dios lo guarde muchos años con salud y sabiduría amén al tablero con fray Nelson un saludo que Dios lo guarde ¡Gracias!